Creo que la alegría es también de todos los misioneros. ¿Se acuerdan cuando les dije que el 11 de agosto el misionero amaneció diferente, con esperanza? Bueno, después de haber leído lo que nos escribió esa vecina, creo que la alegría es de ellos y nosotros contentos por ser una herramienta que pueda acercar ese proyecto que ellos tanto quieren, que es un proyecto que los incluye. Se ratificó el resultado de las PASO. Sí, sí, sí. Se ratificó el resultado de las PASO y creo que también se ratificó lo que nosotros veníamos diciendo, que el misionero quería esto. El misionero no quería cualquier presidente. El misionero quería un presidente que piense en él, que lo incluya. Más nosotros que venimos del interior y estamos cumpliendo tanto las políticas de Mauricio Macri, que lo estamos viendo, que lo hacemos carne. Creo que eso se ratificó, que el misionero siempre quiso estar de este lado. ¿Pudieron hablar con Cristina, con Fernando? Ay, sí, me olvidé de contar. Me olvidé de contar. Hablamos anoche con Alberto. La última vez habíamos hablado con Cristina y con Máximo y anoche hablamos con Alberto, que la verdad que estaba muy contento, que había ganado su boleta completa, su boleta oficial, que él había elegido para que los acompañen. ¿Qué lectura haces respecto de lo que fueron los resultados en Misionero? ¿Qué lectura hago? Y voy a tomar las palabras de Cristina. ¿Vieron? Ayer Cristina dijo que seamos inteligentes, que busquemos realmente la unidad de toda la oposición, porque nos podemos permitir que nos dividan para que ingrese un modelo neoliberal nuevamente después de estos cuatro años que vamos a estar nosotros. Entonces tomo eso, que creo que nosotros como oposición tenemos que ser más inteligentes también en la provincia de Misiones y no dejar que nos dividan para que salgan estos tipos de resultados. ¿Se imagina trabajando junto con la renovación en el Congreso? Mirá, Cristina Brites fue muy criticada por propios y ajenos cuando armaba Unidad Ciudadana y decía abiertamente que la renovación no era el adversario, que el adversario era Mauricio Macri. Nosotros seguimos sosteniendo eso, nosotros entendemos que el adversario en la provincia de Misiones es un modelo neoliberal que nos viene a excluir, que nos viene a despedir, a echar, a sacar del sistema a las personas. Ese es el verdadero adversario que por supuesto encarna en la persona de Mauricio Macri, pero también sacando eso tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que dar también ese salto de madurez que nos están pidiendo y tenemos que juntarnos entre todos, por lo menos en el rol de diputada nacional que me toca, sentarnos con todos y hablar y ver cómo hacer para ayudar a la provincia de Misiones y ahí sí vamos a sentarnos también con la oposición, también nos vamos a sentar con la fuerza de cambiemos en la provincia para ver cómo nos ayudamos entre todos. Eso es algo que nos está reclamando la sociedad y creo que nosotros tenemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Hay alguna posibilidad de una reunión con el gobernador electo de Misiones para comenzar a planificar lo que se puede hacer por la provincia? Sí, nosotros hoy estuvimos en comunicación con el gobernador electo, Herrera Huat, también estuvimos en comunicación con Luisito Pastori, con quien tenemos una buena relación, que es diputado de la oposición y así también vamos a hablar con el diputado Schiagón electo, como también hablamos con el diputado electo Sartori. De verdad que les digo que nosotros si tenemos que ponerle la camiseta del misionero, porque es la que nosotros representamos, lo tenemos que hacer todos, ahí no tiene que haber colores partidarios. Sí, diferencias de modelos, que eso siempre lo vamos a dejar claro. Nosotros pensamos en un modelo que no es el neoliberalismo, sino uno que defienda las pymes, que defienda el trabajo argentino, que piense en el trabajador, que piense en el sector vulnerable. Nosotros ese país, ese modelo de país apostamos. Así que ahí sí nos van a encontrar siempre.